Hoy es 14, fiesta del Señor de los Milagros. Te invito a que celebres con nosotros esta gran fiesta con Cristo Visión y con las redes del Padre Ramón Zambrano. Ocho y media de la mañana misa, doce misa, siete de Eucaristía en honor al Señor de los Milagros. Nos consagramos al Señor de los Milagros y también hoy en la fiesta de San Camilo de Lelis, fundador de los camilianos, aquellos que dedican su vida, sacerdotes y religiosas, a atender a los más enfermos. Oramos por ellos y que el Señor también hoy en este día del Señor de los Milagros te traiga mucha paz, mucha bendición, mucha armonía a ti y a los tuyos. Señor queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles a la iglesia. Ayúdanos Señor a vivir siempre amando tu mensaje de amor y de paz. Fortalécenos en todo momento. Amén.